Más río, ya no río, si ya no te voy Y es una rica, y es tu vida Quisiera ayudarte de nuevo Ya no llenes más No vale la pena llorar ¿Cuánto vale más? ¿Dónde haces dos si es tu vida de mí? ¿Dónde haces ya que hay un presente? Sabes que hombres hay muchos En este mundo resígnate a ver No te aferras, no seas tu amor No te aferras, ya no te aferras No te aferras, vas a morir Y sabes que siempre estamos yo En este mundo resígnate a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!